Mi nombre es Juan Carlos Samaniego, soy dueño y productor ejecutivo en JCS PTY. Con esta animación de Panam Animation, nos gusta ProTool para este proyecto en particular. La música, sin embargo, la estamos haciendo en Logite Pro X, porque los mismos plugins nos permiten ser más flexibles a la hora de crear el mismo sonido de fondo del espacio y el agujero negro lo estamos haciendo en full de cero en RISO, usando ciertos sintetizadores de ahí. También estamos usando FATFILTER, que ahí hay procesadores dinámicos, ecualizadores. A todas esas personas que quieren incursionar o quieren dedicarse, el sonido de la postproducción es preguntarse qué necesito, cómo lo voy a conseguir, qué herramientas necesito. Y esas preguntas uno se las hace solamente tirándose al ruedo y llevando a cabo un proyecto. No importa qué tan pequeño o grande sea tu primer proyecto, tienes que empezar por algún lugar.